Y los aguantamos. Vamos a seguir aguantando ahora que nos quitaron la defensoría. Vamos a estar en las calles el tiempo que sea necesario. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, no como el martes que estábamos 15 sueltas ahí y nos dejaron solas. No, el 4 de enero, porque en este momento no vale la pena hacer mucho, Ofelia Taitelbaum anda en Nueva York comprándose el agua para andar elegante como siempre han dado, esta vez en la defensoría. El 4 de enero Ofelia entra a la defensoría si la dejamos. Y el 4 de enero nuevamente las mujeres de blanco vamos a estar ahí. Podemos llegar solas y nos sacan, pero si llegamos mucha gente no nos sacan. No reenvíen los mensajes. El martes pasado reenviaron y reenviaron y reenviaron mensajes, pero no llegó la gente. Necesitamos presencia, necesitamos a las 7 de la mañana puntuales estar el grupo en la defensoría de los habitantes el lunes 4 de enero. Por cierto, el día del cumpleaños de Ofelia Taitelbaum. Entonces, entonces nos va a oír cantar y entonces se va a dar cuenta de lo que es el pueblo. Pues estamos a las 5 de la mañana, eso no es problema. ¿Y hasta qué horas? ¿Y cuántos días? Ese es el poder que tiene el pueblo. Es el poder de estar en las calles. Y vamos a estar en las calles. Y no vamos a permitir que pasen. No van a llegar. Y que hagan lo que les dé la gana. Y si las mujeres de blanco, usamos el blanco, no lo confundan con ese cuentito de la fureza ni nada por el estilo. Es que el blanco recoge todos los colores. Y entonces, de todos los colores, y de todas las organizaciones, y de todo tipo de gente, y con chiquitos, y grandes, y ancianos, ahí vamos a estar. El 4 de enero, empieza en este país, no la resistencia, porque la resistencia no aguantó. No fue suficiente. Empieza la rebeldía. Y somos rebeldes. Y este grupo que está hoy aquí, es como la nevalura. Cada uno de nosotros tiene que comprometerse a llevar volantes, y hacer que esta masa fermente crezca, y que sea algo que se desgorde. ¿Quieren hablar de costo político? Hablen de costo político. Pero hablemos de costo real, y vamos el lunes, 4 de enero, desde la madrugada, hasta donde sea necesario, y no vamos a aflojar. Ahí van a ver la clase de torta que hicieron, la clase de metida de pata, y la clase de pueblo que tienen. Y la clase de metida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!